Música Nosotros lo que queremos es tratar de trabajar en forma sincronizada con el Ministerio de Salud en todo lo que sea prevención, sobre todo en el área que nos compete que es el agua. Estamos haciendo un trabajo donde se está generando una conciencia en la gente nuestra, en todos los operadores de la provincia, en la cual venían desde hace mucho tiempo trabajando un poquito a desgano en el sentido de que no tenían los materiales, no tenían las posibilidades y tampoco las comodidades necesarias como vehículos y insumos necesarios para la buena potabilización del agua. Estamos estudiando pero es una solución que ya está tomada la decisión política para hacerle la obra y con esto incluir también a nuestros hermanos que están a mucha distancia, pero que son catamarqueños como todos nosotros. Música